Dementes del Perreo Colectivo Los Dementes del Perreo Viviente en la infidia que ríamos Con concepto de talentos DJ Ailes Mami y Chamacos DJ Eduardo DJ Eduardo Vegemagnas Ahí te va mi chavo Acelera Ito, acelera Ito Vecino despacito, vecino despacito Acelera Ito, acelera Ito Vecino despacito, vecino despacito Acelera Ito, acelera Ito Vecino despacito Vamos a empezar a reñar esta noche Alza la mano si te quieres bailar Alza la mano, alza la mano Alza la mano si te quieres bailar Alza la mano, alza la mano Alza la mano si te quieres bailar Alza la mano, alza la mano Alza la mano si te quieres bailar Alza la mano, alza la mano Y nos vamos a ir con esta grabación sabrosa Para seguir bailando y disfrutando La noche de hoy Antromovil Destroyer DJ Eduardo Con conceptos de talentos DJ Y para que te sigas matando Ahora si chequen esto mis chamacos Jura Guacharaca Jura Guacharaca Los dementes del perreo Hermanías DJ Eduardo DJ Eduardo Colectivo Los dementes del perreo Suena la Guarachita Los dementes del perreo Con conceptos de talentos DJ Los dementes del perreo Los dementes del perreo DJ Eduardo DJ Eduardo DJ Eduardo